... Os voy a enseñar... ...mira, esto es la Laguna de la Barrera... ...el parque es un parque que tiene una laguna... ...y está en pleno centro de Málaga... ...y mira, sí, oí hasta gallos... ...hay gallos, gallinas, hay de todo... ...mira... ...mira qué laguna hay... ...no es artificial, es una laguna natural... ...y la verdad es que esto... ...hay muchos malagueños que lo desconocen... ...que existe este parque... ...esto está... ...aquí en el... ...en la parte de entre Puerto de la Torre... ...y Colonia Santa Inés... ...y mirad qué pedazo de parque... ...hay aquí... ...hay de todo... ...esta laguna... ...han intentado secarla... ...hace muchísimos años... ...pero ya no, ya está protegida... ...mirad... ...y no, ya estáрипabe... ...hace... ...no, ya está offen... Gracias.